Maue, escúchala, sentíla en La Pantaza y Crónica. La Pantaza y Crónica. Gracias a vos, Carlitos Mandia y a toda la producción de este maravilloso estudio que hay aquí, nuevo que estamos estrenando, este maravilloso programa. ¡Esa! ¡Con besa vos! Y un saludo muy grande a toda la gente del norte de nuestro país. Jujuy, Catamarca, San Pedro, Estero, Tucumán y también para Bolivia. ¡Esa! Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti. Ay, qué escena de mí, extraño tus besos y tus caricias. Aquella noche que tú y yo soñamos, por eso no podré olvidarte jamás. Y un saludo inmenso a General Rodríguez, Luján, Mercedes, Buenos Aires y también a Mar del Plata. ¡Esa! Y un saludo inmenso a General Rodríguez, Luján, Mercedes, Buenos Aires y también a la producción de este maravilloso variant. Y un saludo inmenso a General Rodríguez, Luján, Mercedes, Buenos Aires y también a la producción de este maravilloso. ¡Esa! ¡Esa! Y sin ti, ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso no podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Tú me enseñaste a amar Dime cómo hago para olvidarte Dímelo Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de mí Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Olvidarme de ti ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!